¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Tardes noches ya, tardes noches. Buenas noches, efectivamente. Tú eres inspector de Hacienda, ¿verdad, Mario? Sí, entre otras maldades, interventor del Estado. Y economista, ¿no? No sé si necesitáis algún inspector de Hacienda en esta edad, ¿eh? Y economista, ¿verdad? Sí. ¿Quién te mandaría a estar todos esos años estudiando cuando luego puedes cuadrar a martillazos un presupuesto que lo miras y dices, ¿pero de dónde salen las cifras? De ningún sitio. A ver, intenta explicarnos, vosotros habéis chocado, obviamente, desde el Partido Popular, con una enmienda a la totalidad, a estos presupuestos, ¿cómo se pueden presentar? También es que yo digo unas cosas, claro. El último intento de presupuestos lo presentaron con 13 meses de IVA. Llegaron enero, febrero, marzo, noviembre, diciembre, y dijeron, ni uno por el PSOE. Bueno, pues, ¿cómo se pueden presentar unos presupuestos como estos que no cuadran ni a tiros? ¿Esto lo puede tragar Bruselas? Inicialmente no debería tragarlo. Y estamos a la expectativa de que la Unión Europea introduzca algo de, en fin, un criterio cabal, algo de normalidad, algo de templanza, en lo que son unas cuentas absolutamente irreales, inverosímiles. De todos modos, uno de los presupuestos de las dos R, políticamente, que también hay que hablarlo, es el presupuesto de la ruindad, pero luego la mayor abyección, la mayor ignominia de pactar ahora mismo unos presupuestos a cambio de, en fin, de prevendas penitenciarias, constituye uno de los acontecimientos, desde luego, o de la pérdida de la conciencia política del Partido Socialista en los últimos años más espantoso que hemos vivido. Y desde el punto de vista económico se puede explicar rápidamente. En primer lugar, que nos entienda todo el mundo. España ocupa la última posición en todos los rankings económicos de la Europa a 27. Somos el país donde se destruye mayor riqueza nacional. Somos el país donde se destruye mayor nivel de empleo. Somos el país con mayor desequilibrio presupuestario. Lo que es que el Fondo Humanitario Internacional nos ha dicho que a lo largo de los próximos tres años vamos a seguir igual. Imaginéis que tenemos un hijo que es el último de la clase. Imaginaos que somos los forofos de un club de fútbol que es el último de la liga. Eso yo sería que estuviéramos tristes, deprimidos. Pues no, aquí el gobierno es feliz. ¿Y por qué es feliz? Porque ha hecho una especie de orgía total respecto a lo que son los cinco variables habituales en las que se producen los desequilibrios permanentes del Partido Socialista. Por una parte, más gasto. ¿Por qué hace más gasto? Evidentemente porque llegan los fondos de la Unión Europea. Dos, mayor presión fiscal. Suben 13 impuestos, 13 figuras tributarias. Y solo el 10% va destinado a las clases más altas. Por lo tanto, evidentemente es una pámima intelectual y es un insulto a la inteligencia decirnos que solamente están tributando las rentas más altas. En tercer lugar, el desequilibrio estructural de las cuentas se mantiene. Y voy a poner un ejemplo. Si tenemos 1.000 euros de ingresos todos los meses. Y tenemos un nivel de gastos de 1.200. Y nos dan 200 euros. Para cambiar las ventanas seguimos teniendo 200 euros de déficit estructural. Y el año que viene acabaremos con 100.000 millones de déficit estructural. Y por otra parte, se ha disparado la deuda en 27 puntos o lo que es lo mismo. Si tuviéramos que pagar hoy la deuda a los españoles que se ha incrementado en el último año, una familia de cuatro personas tendría que pagar 30.000 euros ahora mismo. Esa es la realidad. Por lo tanto, unos presupuestos, ya digo, que nos sitúan a la cola de Europa y que desde luego representan la esencia consuetudinaria del Partido Socialista Euroespaña. Mario, con lo que estás contando, que lo comparto al 100%, si fuera de Podemos diría al 101%, significa que vamos abocados a una situación de incapacidad de financiación de los pagos. Puede haber un problema, efectivamente, ya de crisis financiera dentro de un año, año y medio. Y evidentemente no tenemos capacidad ahora mismo para poder cercenar, para poder descremar el desequilibrio presupuestario del año que viene. Nosotros venimos pidiendo ahora hace tiempo que haya un plan de reequilibrio a propósito. No lo pedimos solamente nosotros. Lo pide el gobernador del Banco de España, lo ha pedido la AIREF, pero es que lo pide la ley, como últimamente el Partido Socialista, de alguna manera se muestra esquivo con la legalidad vigente y con la Constitución, es que la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria habla de un plan de reequilibrio presupuestario. ¿Por qué? Porque queremos conocer la agenda real, porque lo va a pedir la Comisión Europea. Exactamente qué gasto se va a racionalizar. De todas las partidas discrecionales de gasto que ya existían en el presupuesto, no se ha revisado ninguna a la baja. Han crecido todas. Pero Mario, sobre todo además porque Bruselas no es que te lo pida porque sea un ente malvado y sea el Greens que combate la Navidad. No, no. Te lo pide porque si no, tu esquema no es sostenible. O sea, acabarás teniendo tal boquete que te tumbará. Lo que yo te pregunto es, ¿y en ese momento que podría llegar, qué piensa hacer este Gobierno? ¿O le da lo mismo? Yo creo que este Gobierno va paso a paso, va día a día. Ellos van trampeando constantemente mediante los pasos que tienen que dar. Daos cuenta que ellos necesitan aprobar este presupuesto. Yo creo que la pieza de toque de toda la legislatura es aprobar este presupuesto. Porque teniendo en cuenta que han vivido con un presupuesto prorrogado, son capaces de vivir con un presupuesto prorrogado dos o tres años más y adoptar la legislatura. Este era el punto clave para ellos. Pero evidentemente tienen un problema y es la Unión Europea. No me queda ninguna duda, y así está previsto en todos los borradores de reglamento que van a gestionar los fondos de resiliencia y recuperación, que se van a exigir, desde luego, requisitos de consolidación fiscal y agenda reformista. Y como no se cumplan, los fondos entran en peligro. Y si no entran, y finalmente no conseguimos además disminuir la brecha fiscal que existe, evidentemente existe un riesgo serio de rescate dentro de un año o dos años. Mario, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por explicarlo así clarito. Un abrazo a todos.